Bueno, al parecer le hicieron un pequeño ajuste a la lanza Polaris y está partiendo, madre. Entonces hay que probar, la verdad. Vamos a agarrar al primer imbécil que salga por allá. Bueno, vamos a poner una Granaduki. Ok. ¡Ay, güey! ¡Quítate! ¡Oh, what! ¡Ay, güey! No fui yo, ¿verdad? ¡Gracias, teammates! ¡No manches! ¡Oye! ¡Qué pedo con la lanza! ¡Ay, güey! Mira, ¿viene por aquí o está aquí? ¡Toma! ¡Quiero mi martillo, gracias! ¡Toma, itch! ¡Hello, bitches! ¡Toma, güey! ¡What! No, quiero agarrar a este güey. ¡Venga! ¡No! Güey, este súper está culerísimo. ¡C-U-L-E-D-I-S-I-M-O! ¡No! ¡Ay, güey! ¿Es neta? Bueno, a ver. Ah, pensé que iba a salir por aquí. ¡Ah, ja, ja! ¡Toma, bitch! ¡Quiero mi martillo, gracias! ¡Es que necesito estar bien, lejos! ¡Ay, güey! ¡Neta! ¡Órale! ¿Qué creen que les pase a los güeyes que usaban nada más Telesco? ¿Que les crezca un pito? ¡Oye! Es broma. Sabemos que eso no va a pasar. ¡Rayos! ¡Hola, dude! ¡Ay, vamos! ¡Llega! ¡Muy bien! ¡Tomen, perra! ¡Es... ¡Oh, jo, jo! ¡Así es como me gusta! Mira, ahí van a salir todos. Ahí va a poder partir madres. ¡Bien chido! ¡Mira! ¿What? ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí, señoras y señores? ¡Huea! ¡Hasta que se muera Shaxx! ¡Ah, rayos! El primer enfrentamiento va a ser este, ¿verdad? ¡Asómense, biches! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Se fue! ¡Teammates, si no hubieran estorbado como siempre, teammates! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Mata muy rápido! ¿Veis que va a salir ahí? ¡No salgan con escopetas! ¿De verdad? Es una muy mala idea nomás ir corriendo con una escopeta. ¡Ok! ¡Mira! Conejo de Hades caca comparado con la lanza Polaris. ¡Wow! ¿What? ¡Oh, Neptuno! ¿Por qué me pasa esto? Mi internet está bien. Tengo aquí el móvil. Bueno, a ver. Vamos a caminar. Tres y veinte y ocho de la madrugada. Tres y veintiocho de la madrugada. Bueno, estamos de regreso después de literalmente cuatro horas. ¿Por qué? Y si es A. Una empresa comprometida con todos sus clientes. ¡Ve! ¿No se inventan algo? ¡C! ¡K! ¡Oh, Tony! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma eso, bicho! ¡Hola! ¡Ah! ¡Changos, ¿no? A ver, ven Oh, no O sea, no No, bitch Bueno, vamos a agarrar a este güey What Ah ¿Dónde está este güey? ¿Ves? O sea, a eso me refiero Esto Igual y no hubiera matado al Spectral Glades Ese güey cree que me puede snipear ¿No? Toma ¿Dónde le diste, teammate? ¿Qué pedo? Hello Ah, muy bien Vaya, vaya, Bungie Toma Martillas en la jeta, bitch Vamos a No manches Eh, hubo un momento en el que No le hice nada de daño Y debí haberle hecho algo de daño Sí le había dado, estaba seguro Oh, rayos No, voy a salir por aquí abajo Oh Pues letal De verdad que es letal esta cosa Vamos a huir Es más, no sé si quiero huir Voy a hacer esto, rayo Toma Gracias por el heavy Y tú, enemigo de shit Tómate también, bitch Y tú Bueno Vámonos a la bench Y vamos a usar el edge transit Con este güey Toma Güey, no Al menos dos disparos que sí le di Estoy seguro que sí le di Y no contó nada What the heck Aquí Muy bien Muy bien ¿Dónde están? Mira, yo digo que van a salir por acá Oh, muy bien Ahora aquí Hey What What? Mira, yo quejándome de que el super está bien inútil Y bueno, en realidad sí está Eso no sé ¿Por qué hice tres bajas ahí? What? Manches, muy bien Oh, mira Ay, matamos Yo tampoco Ay, güey Oh, qué buena Granaduki Pero ahí te va la mía, bitch Creo que va a salir aquí Oh, muy bien Ven, bitch No No, please, no Muy bien, gracias, güey Oh, se echó tres güeyes este vato Jeje Viene el vato Ah Ah, bueno, lo maté Jejeje Ay, dudes Bueno, pues muchas gracias por acompañarme durante todo este video Espero que les haya gustado El Lanza Polaris es muy buena, dudes Ah, rayos Es muy Bueno, de verdad Me sorprendió el poder del Lanza Polaris Espero que les haya gustado el video Y espero verlos muy pronto Suscríbete a mucho Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!